ser responsables todos nosotros de que se lleve a cabo de la mejor manera. Agradecerle a la juventud, que la verdad que hace un trabajo impresionante. Hicieron una muy buena elección de jóvenes y se ha mantenido un grupo unido precioso. La verdad que eso es muy importante para nosotros. La lista 20, hoy, en lo personal, que nos toca liderar esto, salimos de ahí. Salimos de aquellas elecciones de jóvenes, de aquella militancia pura, de pintar muros, de pintar carteres. Salimos de colocar lo que creo que es la actividad más linda que tiene la política, de las entregas listas. Y la verdad que a nosotros nos da mucha satisfacción seguirlo haciendo y no perdemos la costumbre de jugar a solo en todos los momentos que tenemos oportunidad. Para mí, y esto es un agradecimiento muy especial, que es un pilar fundamental en mi persona, que es el grupo de los jóvenes viejos. Los jóvenes viejos que fueron los que se iniciaron en su momento conmigo, cuando estábamos en aquella juventud y de por hoy. Estamos tomando un poco las riendas de la agrupación. Y eso habla muy bien de la preparación que ha tenido la lista, de la oportunidad. Es que con todo este grupo de gente grande, los fundadores de la lista 20, que para nosotros es fundamental que estén acá y que nos den el apoyo. Una lista que arrancó Burguenio con la lista 20, que creo que en el día de hoy, si nos está viendo, se va a sentir muy orgulloso. La verdad que Burguenio nos enseñó mucho a hacer política, nos enseñó mucho a estar cerca de la gente. Y de alguna manera no hemos intentado copiar. En la lista 20 y en lo personal, hay algo que muchas veces nos pregunta. ¿Por qué hacer política? ¿Qué está haciendo la política? ¿Por qué hacemos la actividad política?